La secta del Fénix Quienes escriben que la secta del Fénix tuvo su origen en Heliópolis y la derivan de la restauración religiosa que sucedió a la muerte del reformador Amenófis IV, alegan textos de Heródoto, de Tácito y de los monumentos egipcios, pero ignoran o quieren ignorar que la denominación por el Fénix no es anterior a Rabán o Mauro y que las fuentes más antiguas, las Saturnales o Flavio Josefo, digamos, sólo hablan de la gente de la costumbre o de la gente del secreto. Ya Gregorovius observó en los conventículos de Ferrara que la mención del Fénix era rarísima en el lenguaje oral. En Ginebra he tratado con artesanos que no me comprendieron cuando inquirí si eran hombres del Fénix, pero que admitieron, acto continuo, ser hombres del secreto. Si no me engaño, igual cosa acontece con los budistas. El nombre por el cual los conoce el mundo no es el que ellos pronuncian. Miklosik, en una página demasiado famosa, ha equiparado los sectarios del Fénix a los gitanos. En Chile y en Hungría hay gitanos y también hay sectarios. Fuera de esa especie de ubicuidad, muy poco tienen en común unos y otros. Los gitanos son chalanes, caldereros, herreros y decidores de la Buenaventura. Los sectarios suelen ejercer felizmente las profesiones liberales. Los gitanos configuran un tipo físico y hablan o hablaban un idioma secreto. Los sectarios se confunden con los demás y la prueba es que no han sufrido persecuciones. Los gitanos son pintorescos e inspiran a los malos poetas. Los romances, los cromos y los boleros omiten a los sectarios. Martín Buber declara que los judíos son esencialmente patéticos. No todos los sectarios lo son y algunos abominan del patetismo. Esta pública y notoria verdad basta para refutar el error vulgar absurdamente defendido por Urman, que ve en el Fénix una derivación de Israel. La gente más o menos discurre así. Urman era un hombre sensible. Urman era judío. Urman frecuentó a los sectarios en la judería de Praga. La afinidad que Urman sintió prueba un hecho real. Sinceramente no puedo convenir con ese dictamen. Que los sectarios en un medio judío se parezcan a los judíos no prueba nada. Lo innegable es que se parecen, como el infinito Shakespeare de Haslitt, a todos los hombres del mundo. Son todo para todos, como el apóstol. Días pasados el doctor Juan Francisco Amaro de Paysandú ponderó la facilidad con que se acriollaban. He dicho que la historia de la secta no registra persecuciones. Ello es verdad. Pero como no hay grupo humano en que no figuren partidarios del Fénix, también es cierto que no hay persecución o rigor que estos no hayan sufrido y ejecutado. En las guerras occidentales y en las remotas guerras del Asia, han vertido su sangre secularmente bajo banderas enemigas. De muy poco les vale identificarse con todas las naciones del orbe. Sin un libro sagrado que los congregue como la escritura a Israel, sin una memoria común, sin esa otra memoria que es un idioma, desparramados por la faz de la tierra, diversos de color y de rasgos. Una sola cosa, el secreto, los une y los unirá hasta el fin de sus días. Alguna vez, además del secreto, hubo una leyenda, y quizá un mito cosmogónico. Pero los superficiales hombres del Fénix la han olvidado y hoy solo guardan la oscura tradición de un castigo. De un castigo, de un pacto o de un privilegio. Porque las versiones difieren y apenas dejan entrever el fallo de un Dios que asegura una estirpe la eternidad, si sus hombres, generación tras generación, ejecutan un rito. He compulsado los informes de los viajeros. He conversado con patriarcas y teólogos. Puedo dar fe de que el cumplimiento del rito es la única práctica religiosa que observan los sectarios. El rito constituye el secreto. Este, como ya indiqué, se transmite de generación en generación. Pero el uso no quiere que las madres lo enseñen a los hijos, ni tampoco los sacerdotes. La iniciación en el misterio es tarea de los individuos más bajos. Un esclavo, un leproso o un pordiosero hacen de mistagogos. También un niño puede adoctrinar a otro niño. El acto en sí es trivial, momentáneo y no requiere descripción. Los materiales son el corcho, la cera o la goma arábiga. En la liturgia se habla de légamo. Este suele usarse también. No hay templos dedicados especialmente a la celebración de este culto, pero una ruina, un sótano o un saguán se juzgan lugares propicios. El secreto es sagrado, pero no deja de ser un poco ridículo. Su ejercicio es furtivo y aún clandestino y los adeptos no hablan de él. No hay palabras decentes para nombrarlo, pero se entiende que todas las palabras lo nombran, o mejor dicho, que inevitablemente lo aluden, y así, en el diálogo, yo he dicho una cosa cualquiera y los adeptos han sonreído o se han puesto incómodos, porque sintieron que yo había tocado el secreto. En las literaturas germánicas hay poemas escritos por sectarios, cuyo sujeto nominal es el mar o el crepúsculo de la noche. Son, de algún modo, símbolos del secreto. Oigo repetir. Orvis terrarum est speculum ludi, reza un adagio apócrifo que Ducans registró en su glosario. Una suerte de horror sagrado impide a algunos fieles la ejecución del simplísimo rito. Los otros lo desprecian, pero ellos se desprecian aún más. Gozan de mucho crédito, en cambio, quienes deliberadamente renuncian a la costumbre y logran un comercio directo con la divinidad. Estos, para manifestar ese comercio, lo hacen con figuras de la liturgia, y así, John of the Root escribió, Sepan los nueve firmamentos que el Dios es deleitable como el corcho y el sieno. He merecido en tres continentes la amistad de muchos devotos del Fénix. Me consta que el secreto, al principio, les pareció baladí, penoso, vulgar, y lo que aún es más extraño, increíble. No se avenían a admitir que sus padres se hubieran rebajado a tales manejos. Lo raro es que el secreto no se haya perdido hace tiempo. A despecho de las vicisitudes del orbe, a despecho de las guerras y de los éxodos, llega tremendamente a todos los fieles. Alguien no ha vacilado en afirmar que ya es instintivo.